Bajamos el héroe con los motores pa'l circuito y con una pintadura y en leche los muñequitos Tu je va a dar, te hablo loca que le haga el corrito y como yo soy vecano le voy a romper su culito Bajamos dando party con los muñequitos en leche Y tu cuero chuki que quiere que se la eche Tú no estás de nada, venado, tú eres un mes que trefe Y tu cuero chuki que quiere que se la eche Bajamos dando party con los muñequitos en leche Y tu cuero chuki que quiere que se la eche Tú no estás de nada, venado, tú eres un mes que trefe Y tu cuero chuki que quiere que se la eche Como una cotorra, me parece musulman Ve la forma en que lo hago y dicen que soy alemán No me de consejo, no me llevo de refrán Me quedé con el sonido y ahora a todos se me virán Siempre chuki, desde temprano bien nuevecito Los comandos a mí me paran, dicen que soy un delito Treno pa' tu bloque, a la menor en la derrito Es que tu jeba, moja sola cuando ve los muñequitos A lo alteraos, en la avenida desprogramaos A los falsos demagogos, que se vayan pa' otro lado yo no soy un capo y los puntos están controla'o, y los que no me la daban dicen que estamos burlao'o. Estoy rompiendo, el dinero me cae del cielo, y tú con tus cuernos brother tienes que moverlo, yo tengo los poderes fuertes de papa candelo, y no trates de copiarme que yo no tengo gemelo. Bajamos dando party con los muñequitos en leche, y tu cuero chuki que quiere que se la eche. Tú no estás de nada, venado todo rumbo que trevés. Y tu cuero chuki que quiere que se la eche. Bajamos dando party con los muñequitos en leche, y tu cuero chuki que quiere que se la eche. Tú no estás de nada, venado todo rumbo que trevés. Y tu cuero chuki que quiere que se la eche Baje dando la para tienen que darme bandola Porque tengo a su jeba que lo entregan por yo sola Solo le pico un ojo y ellas se le mueven solas Porque son suyas sus jebas pero son mi asunto cola Bajamos acelerados con los motores pa'l circuito Y con una pintadura y en leche los muñequitos Tu jeba da al diablo loca que le haga el corito Y como yo soy bacano le voy a romper su culito En leche los muñequitos controlando el circuito Con un susuquiativo bien bonito y lavajito Le paso con su jeba calibrando ciento y pico Y tu por venado consciente no te sale a abrir el pico Bajamos dando party con los muñequitos en leche Y tu cuero chuki que quiere que se la eche Tu no estas de nada venado torume que trepe Y tu cuero chuki que quiere que se la eche Bajamos dando party con los muñequitos en leche Y tu cuero chuki que quiere que se la eche Tu no estas de nada venado torume que trepe Y tu cuero chuki que quiere que se la eche Y tu cuero que esta chuki 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 Que quiere que se la eche Dímelo Oscar, no vinimos Flow Nepi, no Vinimos el Carl Face, mochando cabezas Yo soy el Roa, Cosi Record El de los balos, el dolor del género La fiebre, el diamante DJ Negrito, DJ Canela, bacanería musical DJ Ronald, PPT, PPT Tú eres mío El Pequeño Roa, Oscar Oficial Cosi Record, Mil Siades Toda la gente son mía, tú sabes que lo que me queda mucha luz